Así se ven estos personajes fusionados, pero antes dale like al vídeo y suscríbete a mi canal para una semana de buena suerte, si quieres suerte suscríbete Ya te has suscrito, genial, tendrás buena suerte, empezamos Los primeros, Spiderman y Moon Knight, ¿quién es Moon Knight? Bueno, está guay, pero no sé quién es Moon Knight, ¿pero quién es este? Y Batman, a ver, vale, es que no sé quién es, ¿quién es? Saitama y Venom, vale, uh, qué guapo, ojo, Goku y Carthus, uno del LOL ¡Oh! Mi favorito de momento, mi favorito, vale, Kaneki, Kaneki, Barbie, uh, Kaneki es de Tokio Gold, creo, aunque no lo he visto Vegetta y Dora, guajaja, qué guay, a ver, Vegetta otra vez y Barbie, jajaja, ¿pero qué es esto? Vegito y Barbie, ¿otra vez? Vale, Pennywise, pero qué obsesión con Barbie, jajaja, no me lo esperaba este ¿Cuál de todos ha sido tu personaje favorito? Escríbelo en los comentarios y like y sígueme para más vídeos ¡Adiós!